El maranquero, el maranquero, el maranquero Y el niño bailando en el medio lado Con un tubar levantado No hay un igual de focao Es el igual en sus manos El guaranquero, el guaranquero El guaranquero, el guaranquero Y el niño bailando en el medio lado Con un tubar levantado No hay un igual de focao Es el igual en sus manos El guaranquero, el maranquero Con un tubar a chaparosa El guaranquero, el guaranquero El guaranquero, el guaranquero El guaranquero, el guaranquero El guaranquero, el guaranquero